El tratamiento presencial que hacemos de niños desde 0 años hasta 6, en atención temprana. Aquí hemos tenido niños desde los 15 días. Siempre contacto con ellos por supuesto, porque lo que hacemos aquí es muy bien, pero si luego los niños no los aporan y los sacan, pues al final no hacemos nada. Este programa se llama Destino Empleo, es un programa prelaboral, y el objetivo principal es que vayas desarrollando todas estas habilidades necesarias para que se puedan introducir en el mundo laboral. Y luego todo esto va unido a un programa de prácticas laborales, porque al final esto no sirve de nada si no prueban lo que es ese trabajo real. La comunidad de Madrid si no son bien, porque no podemos entre las empresas privadas lo que la Administración Pública nos pareció hacer. Ese paso al frente que hoy ha dado la Presidenta de Sabriaco, y su apoyo, David Pérez, con estas prácticas laborales, el valor que tiene es impanatural. Tenemos el proyecto de ley de la creación de una oficina madrileña para la atención a personas adultas con discapacidad. Yo creo que esos valores que se transmiten a través de Embera con su lema es algo realmente cierto que inculcáis muy bien y que creo que es un valor de vida para todos, no solo para las personas con discapacidad. Así que felices de estar aquí y seguro que volveremos. Ahora voy a decir de las vacaciones de verano. Playa y descanso sobre todo, que ha sido un año bastante intenso. Esperemos que luego vuelva. Sí. No sé yo, depende, depende. Si me invitas a Amsterdam a lo mejor también voy. A mí me gusta ser playa. ¡Ojalá! De nada, quiero aprovechar que estamos aquí para agradeceros a todos vuestro trabajo y la visita que nos habéis hecho y a todos los profesionales que están aquí día a día. Simplemente quería hacer ese agradecimiento creo que en nombre de todos.